Yo tengo muchos, muchos haters, haters Yo tengo muchos, muchos haters, haters La Gucci, la Glo, también el reloj, ustedes son lentos, hey No pierdo mi tiempo, no, mejor actúen antes de hablar Si no las bestias van a encontrar, porque listo siempre ando Para disparar, las balas bienistas para viajar Tu mente y tu cora van a explotar, mi mente de guista no va a jugar Al eterno viaje te van a mandar, jugando con fuego, fuego eternal El demonio listo para devorar, el Manny y el Brian la bomba van a detonar Tírenme, tírenme que no me van a tumbar Hey Manny, quítale el seguro, va pa' la calle, pa' que se callen, pa' que se paren Quieren matarme, no van a lograrlo, en el momento menos esperado voy a rafallarlo Chingo de cosas que yo he pasado, les he disparado, los he correteado De frente los he topado, ni un hijo de puta me ha abuevado Hablé con el hyper, me dijo cuida los que traigo cora por el barrio Te mandé dos sicarios, ocúpalos solo si es necesario Si sacatecano la saco, hago el sacrificio y una la deslizo Dedo en el gatillo y caí un palpiso, me vale chorizo En capucha les tiro y como el Scarface, mire quemando casquillos Si ya se la saben, el mundo es mío Yo tengo muchos, muchos haters, haters Que en la calle me buscan para matarme Ya saben dónde encontrarme Pero no, no, no Yo tengo muchos, muchos haters, haters Que en la calle me buscan para matarme Ya saben dónde encontrarme Pero no, no, no No vienen, no vienen, no La noche oscura Y aquí no hay jura Exhalo el humo que consumo El diablo a mí me susurra Que levante mi arma y que sienta como late El beso del agua es sude a sonarte Ningún pendejo me topa de frente Porque saben que caliente Y me acelero Y a los catorce ya por te filero Cabrón, prendo mi blunt Pongo estas rolas y voy por la calle Tirando mi rol Poco platico Pero si te ubico Te lloverá plomo, cabrón Me espero y no vienen Y ya es un hecho Que quieren o pueden Les faltan huevos Yo le jalo el gatillo Desde que estaba morrillo Por eso así de sencillo Yo les digo, cállense ese puto cico Yo tengo muchos, muchos haters Taca en Petty Family La 187 Con el money Ya se la saben NB NB Records Yeah Yo tengo muchos, muchos haters Haters Que en la calle me buscan para matarme Ya saben donde encontrarme Pero no, no, no No vienen, no vienen, no Qué pedo mi gente Gracias a todos Ahí los que están Saludan al hype Real hasta la muerte Firme hasta el final Hijo de la gran puta Añadir 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 Añadir